Les habla Rafael Rubio, esta vez les traigo una canción de carácter costumbrista, una canción hondureña, se titula San Pedro Sula, canción costumbrista San Pedro Sula, el autor es el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, con ustedes San Pedro Sula. San Pedro Sula San Pedro Sula, ciudad noble de San Pedro Sula, el bizarro y valiente español, en tu sangre de colabra pura, para unirla al que se cae inmortal, ciudad bella de San Pedro Sula. San Pedro Sula La Sultana de Honduras, capital industrial del país, Ciudad de la de Santa Ursula, orgullosos estamos de ti, tu son sal en la madrugada, tu son sal en el atardecer, son heraldo divino del cielo, que te llama Ciudad de la de Santa Ursula. Dice el nombre de San Pedro Sula, el bizarro y valiente español, en su sangre de colabra bura, para unirle al casica inmortal, Ciudad bella de San Pedro Sula. Del dioco a el encanto sin par, con mujeres de labios de fuego, dioptiniana gloriosa al mirar.